Ausencias temporales con Alejandra Gómez Maquia Sus novelas y relatos cortos gozaron de gran popularidad durante su vida y aún hoy se editan y adaptan para el cine habitualmente. Dickens escribió novelas por entrega. El formato que usó en aquella época fue la ficción, por la sencilla razón de que no todo el mundo poseía los recursos económicos necesarios para comprar un libro. Cada nueva entrega de sus historias era esperada con gran entusiasmo por sus lectores nacionales e internacionales. Fue y sigue siendo admirado como influyente literato por escritores de todo el mundo. Sus obras más populares son Oliver Twist, Canción de Navidad y David Copperfield. Murió un día como hoy pero de 1870 a causa de un accidente cerebrovascular. Ausencias temporales con Alejandra Gómez Maquia